La COVID-19, 98 millas al centro, me encanta el análisis, siempre puntual y recto. Miguel, estamos hablando de que a Nicaragua, y lo dice Arturo Cruz, ¿por qué Nicaragua, a pesar que estamos básicamente, digamos, en una situación sumamente que requiere, urge, la constitución del vehículo, de la unión y la unidad plena y completa en Nicaragua? ¿Qué le hace falta internamente a la Alianza y a la unidad azul y blanco para poder lograr esa unidad, que al final es una exigencia imperativa? Los tiempos también, así como se le termina a Daniel Ortega, se nos están terminando a nosotros, para poder concretar en frente de una nación plena y completa, ansiosa, de poder tener un liderazgo, digamos, común, que nos lleve hacia adelante con el plan estratégico para poder luchar. ¿Qué le hace falta a Nicaragua y por qué no podemos concretar en frente de todos los nicaragüenses esa unidad de la que tanto hablamos, el vehículo que habla Arturo Cruz? O sea, a mí me parece que ese es un punto importantísimo y no lo logramos. Pero Arturo, Arturo, de lo que habló, Arturo, en ese punto, digo que sería un error tratar de construir un nuevo vehículo, que había que sumarse ya a un vehículo que tuviera, que estuviera montado y que tuviera cierta credibilidad. Y más bien me parecía un jefe de campaña de Ciudadanos por la Libertad, porque trató de inducir a todos los que estaban ahí a que se olvidaran de crear un equipo, un partido nuevo y que todo el mundo se sumara a Ciudadanos por la Libertad. ¿Qué le hace falta a Nicaragua? Es una defensa común en la que los ataques a unos resulten ser un ataque a todos, en evitar la destrucción económica del país, en pedirle a los empresarios que continúen invirtiendo en Nicaragua, con el fin de recuperar los miles de empleos perdidos, en continuar exigiendo del gobierno una ruta electoral creíble, para lo cual hay que mantener la presión por todas las vías, desde las presiones en los órganos internacionales, hasta la protesta ciudadana en Nicaragua. Eso fue lo que dijo Arturo. Pero digo... Más adelante dijo... Más adelante dijo lo de... Más adelante de eso. ¿Por qué no estamos hablando? Cuando está hablando... Yo estoy refiriendo a lo que dijo Aníbal alrededor de un vehículo, de la creación de un vehículo, y que por qué la alianza no se convertía ya en un vehículo con la unidad azul y blanco. Y Arturo dijo más adelante en su discurso que el ciudadano... Porque claro, es que ese sería un error y que había que agarrarle al ciudadano, el vehículo ciudadano por la libertad, que goza de la credibilidad desde el punto de vista de Arturo, para poder ser ese vehículo. Y que además, otro que yo considero, no lo del ciudadano por la libertad, considero un error que cometió él, cuando digo que la alianza que se hiciera alrededor de la unidad que se hiciera, alrededor de los ciudadanos por la libertad, debería convertirse en una alianza electoral, que una vez terminado el periodo electoral, terminara y que cada uno siguiera su camino, en acuerdo a la ideología partidaria o de la ideología que vot tuviera. Que fue el gravísimo error que cometió la uno en los años 90, cuando se demarató y dejó sola a doña violeta. Entonces, yo desde ese punto de vista, yo creo que no tengo nada de contra el ciudadano por la libertad, pero sí yo creo que sí, la alianza cívica y la unidad azul y blanco debería buscar la manera de cómo construir un vehículo nuevo, que de todas maneras, en los acuerdos que se vaya a hacer, se da por entendido de que se le va a permitir la participación política y se va a dar la solicitud de personería jurídica a todos aquellos que la soliciten. Pero Arturo lo que dijo alrededor de ese tema era que no había que buscar para hacer un vehículo de nuevo y que irnos para el otro lado. Yo sí creo... Yo coincido con Arturo porque me parece que está endosando. Yo tampoco. O sea, endosando la lucha azul y blanco a una sola casilla. Eso lo... Pero a cuenta de qué? Pero... Y además de eso, me parece... Uy, pero déjame terminar. No, ya voy, ya voy, Jaime. Y además de eso, ya tranquilo. Si lo que queremos es meterle salsa también al azul. No, pero ya vamos a darle más horas, dos, tres horas, cuatro horas. Oíme, lo que estoy diciendo es que no coincido con eso porque al final los azul y blanco para eso entonces ni a la calle hubiera salido nadie. Pues si Ciudadanos por la libertad era la opción no hubiera salido nadie a la calle. Punto. Y se juntan todas las elecciones a todos los llores. Y ya. Jaime, Jaime. Pero me parece que hay un error ahí bien grave de parte de Arturo. Para que me den la guitarra a mí, Jaime. ¿Qué pasó? No, pues que aparte de eso, hablando de Arturo, llama la atención que Arturo hace la presentación al día siguiente o a los dos días de que Kitty Monterrey dio unas declaraciones donde dijo que, por ejemplo, el MRS y aquellos que tenía pensamiento de izquierda no tienen ninguna, no son aceptados ni bienvenidos. Ese es por él. Más o menos por ahí fue lo que digo la discusión que tiró las declaraciones que dio la Kitty en una entrevista que le hicieron dos días antes. Entonces para mí, para mí es un gravísimo error tratar de ya encasillar al azul y blanco y a la alianza cívica dentro de Ciudadanos por la Libertad. Y otro gravísimo error que cometió es decir que esta es una alianza electoral y que una vez que termine las elecciones cada uno que coja por su camino. Porque al contrario, esta lucha que tenemos es de diferentes etapas. La primera etapa es obligar a Daniel Lutera a que haya elecciones libres e intraparentes. La segunda etapa es prepararnos para ir a esas elecciones libres e intraparentes con la unidad más sólida posible, consolidada lo más sólido posible. Y una vez ganadas esas elecciones, entonces empezar a reformar y a reconstruir el país de acuerdo a la realidad nicaragüense. ¿Verdad? Y entonces que después digamos que cada uno, que aquellos que vayan aliados, cada uno agarre su camino sin cumplir los compromisos que se adquirieron en la campaña, entonces estamos jodidos porque entonces además vamos a tener los 57 votos necesarios para reformar la Constitución. Me parece que el problema, Abel, es la forma, no el fondo, porque estamos clarísimos que necesitamos estar unidos. Tu palabra. No, aquí hay un problema de forma y de fondo. Yo creo que, yo aprecio mucho a Arturo, respeto y he respetado sus tesis, sus hipótesis, sus previsiones, ha sido una fuente de muchos años, de cuarto poder y de 100% noticias. Pero creo que en esta ocasión como que se le salió salió por otros lados. Ciudadanos por la Libertad es un partido político y tiene su, es un partido, una parte muy idealizada, tiene su, yo no tengo ningún problema con Ciudadanos por la Libertad. y yo incluso lo aprecio dentro de la alianza como parte de la alianza. Pero, pero, estar diciendo de que esa es la única opción, yo no miro esa previsión y ese análisis de Arturo muy, en primer lugar, estático, pesimista y apocalíptico. ¿Por qué? Porque estos tiempos de ahorita, donde, y lo voy a poner de ejemplo, Jaime está en Managua, yo estoy libre. Hace un año, no, hace seis meses, cinco meses, eso no estaba pasando. O sea, los tiempos no son estáticos. Decirle que la dictadura no va a permitir nuevas agrupaciones políticas es quedarse en un pensamiento estático fatalista. Yo, al igual que Jaime, estoy de acuerdo y al igual que Luis, creo también, estoy de acuerdo que el pueblo de Nicaragua está esperando una nueva propuesta, un nuevo organismo político con su casilla propia que llame a ciudadanos por la libertad para que en su mente ideologizada de que la izquierda, que los de los conservadores o los de otros colores no están en su universo, sumen en un objetivo esencial, primordial, estratégico y táctico y priorizar ese objetivo que es derrocar a la dictadura en las elecciones que vienen. Y yo no descartaría todavía elecciones adelantadas, no quedaría en ese fatalismo tampoco, no caigo en ese fatalismo tampoco. cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar y los tiempos se han cumplido. Error de mi amigo Arturo, decir que C4L es el único partido y que como está ahí y como invirtió y se sacrificó ahora es el único que ahí está dando las opciones. No, eso es subestimar al pueblo de Nicaragua y subestimar al nuevo liderazgo que no puede ser supeditado a una estructura partidaria. Esto es un montón de cosas menos un partido. Es una suma de un montón de voluntades. Solamente para recordarte algo que hacíamos allá en Cuarto Poder cuando estaba la rebelión cívica y estaba, venían las elecciones regionales y que fue lo que dijimos nosotros en relación a los partidos que se sumaran a participar y a legitimar ese proceso electoral regional independientemente de la circunscripción que significaba. Era avalar la intención de Ortega de normalizar lo que ocurría a través de la participación de la gente. Decían que era para ocupar espacio. La pregunta que yo me hago es ¿qué ha hecho ese partido en las regiones autónomas de relevancia como para decir aquí estamos demostrando que era participar era lo correcto y no perdimos espacio los ocupamos que entonces yo creo que no partamos de vista que nosotros mismos habíamos dicho que cualquier partido que participara en un proceso convocado por Ortega simplemente se autodescalificaba. Ok, estamos claros en ese momento y son corresponsables de lo que pasó el 18 de abril. Yo comparto con vos eso pero no me quedo ahí en ese tiempo. Estaría faltando mi palabra en mi principio decir que criticara a Arturo porque se está quedando en su análisis estático y pesimista. Yo eso fue lo que dijimos y eso es lo que ellos han ganado porque en las encuestas vos pones veces por él y no sé si llega al 2 o 3% como partido. ¿Qué es lo que me dicen a mí los veces por él? Pero tenemos la casilla que todos van a venir aquí y van a poder participar en unas elecciones eventuales elecciones. No necesariamente y sí puede que pase pero no necesariamente. Ahora lo óptimo lo que yo llamo y lo que yo aspiro como periodista ciudadano expreso político como demócrata de este país tanteando lo que siente y lo que me dice el pueblo es que quieren una nueva opción. Esa nueva opción no necesariamente es un partido político es una nueva coalición donde haya partidos políticos donde estén todos los de la Unión Nacional Azul y Blanco donde esté la Alianza Cívica y todos los demás sectores que quieran sumarse escoger una lista de candidatos de personas íntegras patrióticas y demócratas que y comparto lo que dice Jaime Arellano no vengan con intereses partidarios y después como mi bandera es roja me voy con los rojos mi bandera es rojinera me voy con la bandera rojinera me voy con la verde me voy con la azul me voy con la naranja o la amarilla no es un plan de nación una transición una restauración de la democracia y del estado de derecho de Nicaragua y cinco años del nuevo gobierno van a ser muy pocos vamos a necesitar por lo menos 20 años de gobiernos democráticos con la misma lógica Arturo parte de que esto no va a cambiar de que el tigre no es de papel no es de papel es un asesino está armado hasta los dientes pero está desgastado o sea no hay una dictadura sólida en el mundo jamás ni de la Hitler ni de la de Hitler mucho menos la de Daniel Ortega hombre y vienen los tiempos lo que pasa es que Arturo también está temeroso de que el cambio esta transición que no acaba de terminar desde los 90 porque es el mismo culpable que nos hizo la desgracia de los 80 el que nos está haciendo la desgracia en el 2019 en 2020 y 2021 es el que está haciendo lo mismo en este tiempo él dice que hay que cuidar la economía porque parte de una premisa que hay que rescatar el sistema colapsó o sea Daniel Ortega está listo tu gobierno está listo tu régimen está listo lo único que te sostiene son las armas buscas cómo sobrevivir trata de aprovechar una salida de medio decorosa y por tu misma sobrevivencia la de tu partido y la de tu familia eso es lo que está diciendo Arturo o sea el sistema ya colapsó y es cuestión de tiempo cuánto tiempo y cuántos costos es lo que él nos llama a ser mesurados y no afectar la economía hombre eso no lo puedes regular con un decreto del COSET o con una conferencia el pueblo puede estallar en cualquier momento eso esto esto es lo que nos pasó el 18 de abril hombre ah no venense muchachos no salgan porque los van a matar y entonces otros y van a haber tranques y entonces va a haber una operación no no hombre esto esto no no lo detiene nadie no lo detiene nadie por mucho tiempo las sanciones vienen y puede ser desde el que nos sancionen los gringos con la salida del CAFTA que eso significaría 130 mil empleos listos y servidos más todo lo que eso conlleva en nuestro mercado internacional como sanciones directas en las instituciones medios de comunicación y empresas sandinistas eso ya está definido entonces yo miro como queriendo poner paños tibios o una una lógica de salida a un problema que no tiene en este momento lamentablemente un un control porque es una cuestión de de sociedad yo estoy y creo que la la unidad viene la unidad se está conformando yo se los dije hace varios programas atrás que si se están conformando estamos llegando están proponiendo ideas reformas están creando un plan de acción están unificando criterios y va a llegar esa unidad y vamos a ir por una casilla propia porque los tiempos de hoy no son los tiempos de las sanciones ni son los tiempos de las pos sanciones ni el tiempo de cuando el reflujo el flujo y reflujo de este pueblo se haga volver a sentir con mucha fuerza porque eso es lo que nos dicen las ciencias sociales adelante bueno nos quedamos y salvamos la parte de la unidad la alianza alrededor de una fórmula que sea validera bien es cierto C por L no necesariamente yo diría que la gran mayoría estaríamos en desacuerdo si vamos a ir a elecciones deberán de haber partidos y alianzas deberá de ser abierto y no condicionada por lo tanto lo de C por L no tiene ninguna trascendencia pero yo me quedo con algo Miguel y conociendo Arturo Cruz y lo ponderado y te voy a decir algo habló del populismo responsable ningún populismo es responsable y lo que estaba pasando en Nicaragua era una tragedia y ese crítica a media voz de algunos actores sobre todo de la altura de Arturo Cruz realmente no coayugaron a que finalmente Daniel Ortega pudiese ver en alguna medida que el final de su legitimidad su inviabilidad y que su gobierno había terminado hubiese sido mucho más pronto y por supuesto habría que haberselo dicho a Daniel Ortega como el concepto tuvo que haberle sido franco cuando Carlos Pela decía inclusive esas mismas palabras el día antes del 30 de mayo que el gobierno había caducado y que era inviable esas críticas eran importantes haberse las hecho a Daniel desde antes y en esa línea vos Luis Jaime y muchos periodistas se los cantaron y se los expresaron a Daniel Ortega y al mundo entero a Nicaragua de lo que estaba ocurriendo y que era importante no proseguir con un sistema que no era sostenible en el tiempo y por eso estamos como estamos pero yo te salvo a vos Miguel y salvo a Jaime y salvo a Luis y salvo a muchos críticos y generadores de opinión y de nuevo estás hablando de Arturo Cruz entiendo que hay una relación franquiplena y Arturo Cruz lo conozco a través de los medios pero déjame decirte que esa posición gallo gallina en Nicaragua no debió de haber existido y son responsables en ese asunto y decir que Nicaragua es un populismo responsable me parece irresponsable haberlo propuesto el proyecto de Daniel Ortega era totalitario todos lo conocíamos y lo sabíamos vamos a un cambio y regresamos con las impresiones de la coyunda Luis Galeano estamos de regreso en la segunda parte de Cuarto Poder vamos a darle la palabra a Luis Galeano para que también genere opinión me parece muy rica la conversación válida la aclaración de Jaime por supuesto en cuanto a centrar la discusión y la conversación alrededor me parecería y no lo había leído quiero hacer el time out acerca de la indicación que C por L era el vehículo esté equivocado y quiero rectificar me parece en esa honestidad y transparencia pero me quedo con el tema de la unidad y si quiero rescatar eso me parece que si hay elecciones en Nicaragua tiene que ser bateo libre y no necesariamente es amarrado con un C por L que ya existe y queremos por supuesto los nicaragüenses una nueva opción ¿qué te parece si quieres agregarle para enriquecer? Yo creo que al final si ustedes ven la decisión de la Unión Europea en relación al marco jurídico establece cuáles son las condiciones para evitar que comiencen a llenarse el formulario con los nombres que es un asunto de procedimiento más que de fondo como digo es un asunto meter va este va fulano va Perensejo el Cheleavillet va este va el otro va Paco Díaz va este que por cierto hay varios que creen que no van hay unos que como magistrados por supuesto que va el magistrado de la Corte Suprema de Justicia la fiscal Ana Julia Guido pero como no va a estar si la que se la que se ha encargado de estar con el machete flá 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 dirigiendo a los fiscales para acusar a gente inocente en los juzgados o sea perdón Miguel verdugo ¿cómo? los siete jueces que actúan como verdugo por eso si los siete jueces están listos ahí están ahí están toditos ahí vienen entonces yo lo que te quiero decir tienen esa lista la poder nombrar nosotros estamos dando unos matices nada más para que la gente para que algunos duerman más tranquilos que otros y otros comiencen a tener pesadillas porque así es pues esta es una cuestión que viene en camino pero lo que quiero decirles es que la resolución de la Unión Europea dice cuáles son las condiciones para evitar las sanciones y dentro de las condiciones está el tema de las elecciones libres transparentes nacidas de reformas electorales en las que está involucrada la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que es lo que yo observo que la Alianza por lo menos lo que yo esperaría la Alianza la Unidad Nacional Azul y Blanco de la que forma parte la Alianza yo lo que esperaría es que si se dan esas reformas electorales que le están diciendo Ortega que tiene que hacerlas para evitarse las sanciones que vienen en camino pues entonces que el bateo libre que usted menciona esté ahí casualmente no puede ser que nos quieran sin concribir nuevamente a lo que Ortega quiere como oposición o con quien quiere enfrentarse por mucho que Arturo quiera o que lo mencione como una alternativa no es cierto no podemos aceptarlo como cierto ni como el camino porque la población nicaragüense desde el 18 de abril dijo no nos gustan ni los Arnoldo Alemán no nos gustan los partidos conservadores no nos gustan los C4L no nos gustan los Pli la gente salió a la calle a rechazar no solamente a Ortega a rechazar al sistema político que estaba en Nicaragua instaurado con una dictadura sangrienta criminal totalitaria nacida de fraude de corrupción de tráfico de influencias y demás de lavado de dinero pero también a repudiar a lo que supuestamente son la oposición que no se han opuesto a nada y a mi me decía alguien hombre y vos me dices porque vos la agarras con Arnoldo Alemán y con el PLC no yo solamente digo la verdad dice Arnoldo Alemán recibe a través de los diputados que tiene ahí en la asamblea nacional haciendo nada porque no hacen nada más que hacer el mate recibe una gran cantidad de fondos del presupuesto de la república el PLC sigue recibiendo ahí dinero del presupuesto por hacer nada nos oponemos y y que más ajá te pusiste ahí en el 60 que más o sea lo que quiero decir con esto al final es que la población nicaragüense no va a aceptar de ninguna manera una pelea como hemos dicho aquí tigre amarrado burro suelto no tigre suelto con burro amarrado porque no podemos aceptarlo es lo que quiere Ortega Ortega ha apostado de cualquier forma a que él gana la batalla llevándonos al terreno de que es esto o nada y a cuenta de qué a cuenta de qué o sea Ortega pretende nuevamente de que la pelea sea como él quiere con los árbitros que él quiere con el contingente que él quiere con las reglas que él quiere y no murieron no murieron más de 325 personas en el país no hemos salido más de 100 mil de Nicaragua al exilio no han herido a más de 2 mil personas ni están ahí los secuestrados políticos en las cárceles ni vos Miguel ni Lucía ni Medardo ni Edwin ni ninguno de los que estuvo preso vamos a aceptar que eso esas condiciones sean las que se expongan porque el tirano quiere que se quede y entonces explícame vos cuál es el papel de Arturo Cruz con esa disertación en Ancha dejemos a Arturo hombre dejemos a Arturo ese Arturo ese es su pensamiento es importante hacerlo Miguel porque la conversación ha sido porque no dejemos de lado el generador de opinión que es Arturo Cruz por eso nosotros también lo hacemos y parte de eso es una conversación que nosotros estamos teniendo que me parece que invitar oíme y hablabas vos del tema de la preocupación de la economía y también del tema del vehículo lo rectificaste y lo presentaste correctamente y estoy de acuerdo contigo en el hecho de decir que se polere y que alrededor de eso nos vamos a ir a mí me parece en el marco de Ancha ¿verdad? lo que significa un embajador además de eso y que ese ojo nos confunde también Aníbal o sea pasamos 15-20 minutos analizando el discurso o la palabra la exposición de Arturo Arturo es un analista político ex embajador con una gran reputación a nivel internacional ya está punto ¿cuál es la ya lo cual tres de nosotros no coincidimos con él y uno de nosotros tal vez coincide con él o ninguno de nosotros coincide con él yo creo que de que a buscar un trasfondo a las palabras de Arturo no le veo ningún trasfondo pues sencillamente es la opinión de él así adelante adelante Jaime pues ya me creo que eso era ¿no? eso era ¿no? ah bueno pues que Jaime decía que los miro medio calladito a Jaime entonces no quiero que se me duele a ver yo ya sabía que iba a moderar Aníbal yo no iba a hablar mucho tranquilo tranquilo yo creo que es importantísimo y ahí coincido con lo que dijo Luis ahorita y es más lo estábamos hablando Miguel y yo fuera de cámara porque aquí se puede dar un escenario y no hay que ser apocalíptico como dice Miguel pero supongamos que Ortega se aguante su mula y llegamos al 2021 y no hay ningún cambio en ningún lado habrá que ir a esas elecciones independientemente cuáles sean las condiciones en el foro que hace dos días en Ipamer en el salón Pablo Antonio cuadra a Miguel Mora estaba sirvió de moderador en un foro interesante la Nicaragua la perspectiva de Nicaragua donde tuvieron dos jóvenes dos presos de presos políticos y Eliseo Núñez como expositores y decía en una de esas posiciones uno de esos puntos que tocó el hermano de Mónica Valtodano decía que en las próximas elecciones que se vayan a dar cuando se den verdad si no se logra adelantar ni modo pues pero si no se logra adelantar que en las próximas elecciones que se den independientemente de cuáles sean las condiciones todo el mundo debe participar entonces yo creo que es el momento de hablar de ir a unas elecciones bajo condiciones no claras yo estoy claro yo soy de los otros puntos de vista pero ya se empezó a discutir eso y se lo digo a la mesa si si te lo voy a contestar estoy al aire ok ok es la opinión de él del doctor del profesor que yo respeto mucho expreso político es la opinión de él y así piensa mucho el profesor Ricardo Valtodano y es parte del foro me encanta a mí esos foros porque ese salón estaba lleno y había patrullas afuera porque y la gente entra y sale sin miedo y hablan las cosas muchachos este Félix si no me equivoco el nombre Tamara la otra joven Eliseo y don Ricardo pues debatieron libremente durante un auditorio que los estaba escuchando y compartiendo con ellos o no sus apreciaciones esa es la democracia en vivo y a todo color Miguel perdóname si si quiero aprovechar para comentarle con todos los televidentes que una de las una de las ventajas que uno tiene al haberse venido aquí a Nicaragua es que puede asistir a ese tipo de foros que se organizan y ve caras nuevas y ve gente el auditorio se llenó al que estaba rodeado de esos pilotes la exposición de este muchacho Félix que estuvo preso que no lo conocía nunca lo había visto antes ni lo había oído antes hombre un muchacho joven se habló con una con una simpleza con una neutralidad pero bien claro que dejó sumamente impresionado pero además vos veías en la audiencia un montón de cara nueva que estaba que que a un momento dado se recharon porque querían que el foro durara más tiempo para poder exponer puntos de vista y hacer preguntas etcétera 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 etcétera